No miras diferente, no haces si no siento tu reloj No digo lo que siento, rompes y terminas la oración Siempre tienes la razón Viviendo de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya De las lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás No sé soñar y la verdad me da igual Ya viví esa escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podías Pero a media vuelta se quedó Mi corazón Tú El perro de siempre los mismos trucos Siento No se quede bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás No sé soñar y la verdad me da igual No sé soñar y la verdad me da igual No sé soñar y la verdad me da igual Si ve ya Si bella Ya merece Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Y mis lágrimas jamás se voy a dar Así veo tantas despedidas que me das Dedicarte un beso más es calemás Así que corto por siempre que oiré detrás Lo hacen soñar y la verdad me da igual Lo hacen soñar y la verdad me da igual Lo hacen soñar pero al final me da igual